Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Revista Jalisco. Este lunes iniciando semana de muy buen humor, con buena actitud y con Carlos Nueva. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días para ti y para todos ustedes. Los invitamos para que nos acompañen durante las próximas dos horas aquí en su programa Revista Jalisco porque les tendremos bastante, bastante información muy interesante. Por ejemplo, Mayra. Los ciudadanos tienen muchos reportes de problemas que tienen en su colonia. Cuando llegan al gobierno del estado, ¿cómo se canaliza? No importando si corresponde alguna dependencia o algún municipio. También hablaremos con un periodista sobre el plan de desarrollo allá en la zona de Huentitán, el proyecto del CONE. Se llegan acuerdos en cuestión de leche, gobierno del estado con LICONSA. ¿Qué le parece si vamos a la siguiente información? Y regresando, platicamos con el secretario de la CDER. LICONSA mantendrá el volumen de compra de leche diario hasta el 31 de diciembre, esto tras el anuncio de reducción por el tema presupuestal. Con esta medida se logra generar certidumbre a los abastecedores de la paraestatal para lo que resta del año, ya que LICONSA se comprometió a la adquisición total de 950 mil litros diarios entre ganaderos de Jalisco, quienes además cuentan ya con el compromiso de empresas privadas de adquirir un volumen diario de 150 mil litros, lo que también incide en la colocación de la leche en el mercado regional, ya que se supera el millón de litros diarios que anteriormente se vendían a LICONSA. LICONSA Y damos la bienvenida a Héctor Padilla, secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. Bienvenido, secretario, ¿cómo está? Trine, muy buenos días, con gusto estar aquí contigo, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, pues buenas noticias para el sector lechero de Jalisco, ¿pueden respirar tranquilamente lo que resta del año? Así es, por fin llegamos a un acuerdo definitivo, firmado, la semana pasada con el director general de LICONSA, lo confirmamos el viernes personalmente con el secretario de Sede Sol, José Antonio Mid Curibreña, y nos permite asegurar la comercialización de la leche de nuestros productores que forman parte del padrón de LICONSA de aquí hasta el último día de diciembre. Ya no hay para qué preocuparse, más de que preocuparse por producir, la calidad que requiere la empresa, entregarla, cumplir con las normas, estar en la actividad y creo que eso es muy bueno para ellos y para el Estado. Lo que siempre también reclaman es el precio. ¿El precio se mantendrá hasta diciembre o pudieran darse ajustes en lo que van caminando los meses? El precio se mantiene tal como está acordado, como lo tienen prácticamente firmado cada uno de los grupos de productores, y hay que poner énfasis en que el acuerdo privilegia invariablemente la atención a los pequeños productores, que son el segmento más vulnerable, el menos articulado al proceso de comercialización y va destinado a ese segmento, el gobierno del Estado para un volumen que tiene que entregarse en la Ciudad de México, en virtud de que los centros locales no tienen capacidad suficiente de almacenamiento, ayudará con una parte para costear el flete y evitar que repercuta en el costo de los productores, y de esa forma llegamos a un muy buen acuerdo, pero además tenemos un paso interesante que traíamos ya avanzado. Estábamos trabajando en el desarrollo de la última etapa de dos deshidratadoras, lo llegamos a comentar aquí hace algunas semanas, y nuestro plan era que para la mitad de agosto la primera estaría terminada en Tepatitlán. La buena sorpresa es que el jueves de la semana pasada la gente se aplicó los días pasados y logra terminar el armado de todos los equipos, y a partir de hoy estamos corriendo pruebas, terminaremos las pruebas en dos semanas, y en ese momento esta empresa, esta industria importantísima, va a tener capacidad de recibir 160 mil litros diarios adicionales, que nos permite darle total estabilidad al sector, y además tiene un diseño modular, de modo tal que si hay una oferta importante de leche, con una inversión ya un tanto módica, puede ir armando otros tres módulos, para convertirse en una empresa, en un proceso creciente, y ayuda a complementar este esfuerzo. Y estamos terminando, esperamos que para fin de agosto, la planta deshidratadora de Lagos de Moreno. Secretario, hablando de números, precisamente ahora que nos menciona esta cantidad, ¿cuánto se compromete Liconsa a comprarle a los productores de Jalisco, para poder abastecer de leche a los mexicanos? Liconsa al día de hoy tiene el compromiso de comprar 950 mil litros todos los días. Teníamos un acuerdo hace algunos dos meses, donde estaba recibiendo 150 mil litros más, hubo un primer ajuste, y acordamos con empresas privadas, la recepción de ese excedente de 150 mil litros, entonces estamos prácticamente dándole salida al 100% de la producción, que tenía cierto problema para poder colocarse en los mercados, y ante la expectativa de crecimiento en 160 mil litros más a partir de 15 días. ¿Cuántos productores los beneficia, sobre todo los pequeños? De los pequeños productores, Los productores que están ligados a un padrón de Liconsa son 2 mil 400. Es el único Estado que tiene un padrón completo, transparente además, porque durante mucho tiempo no sabíamos exactamente cómo estaba el padrón. Lo hemos integrado juntos, la empresa Liconsa, los productores, la Unión Ganadera, el gobierno del Estado, y tenemos por lo tanto un padrón muy confiable, todavía sujeto a una supervisión permanente. Si alguien detecta que alguno de los que están en la lista no es productor, o que entrega más leche de la que dice su número de vacas en proceso de producción, procedemos invariablemente a que se haga el ajuste, para que este muy buen acuerdo beneficie directamente a la gente, y no caiga por ahí en manos de algún intermediario, que siempre hay gente que abusa de ese tipo de cosas, y entre el volumen de productores puede darse ese tipo de casos, y nosotros tenemos una vigilancia permanente para evitar que eso suceda. La mayoría de los productores, toda la leche que se produce en sus sitios, ¿se va a Liconsa o también queda parte de la leche y tienen que hacer esto que decíamos, valor agregado, otros productos que pudieran venderse? Hay diferentes líneas de comercialización. Una parte va a Liconsa, solo una parte. Liconsa compra en Jalisco el 50% de la leche que compra en todo el país, la mitad la compra en nuestro estado. Por eso yo planteo que nuestra relación con Liconsa es una relación de privilegio. La mitad la compra Liconsa y es el precio más alto del mercado. Entonces ayuda a que el resto de empresas privadas levanten el precio lo más posible. Hay un volumen importante que va directamente a una gran cantidad de empresas privadas que están establecidas en Jalisco, que tienen una relación con los productores desde hace muchos años. Y estamos trabajando para que la gente incursione en darle valor agregado a su producto, que vendría siendo una línea complementaria para poder tener un diseño de largo plazo, para que los productores manden en este tipo de contratiempos, y esa línea complementaria va a ser una capacitación intensa, apoyo con recursos públicos para que la gente vaya entrándole al desarrollo, a la producción de quesos de alta calidad, para acompañarlos además a llevarlos a los centros de comercialización importantes. Es un mercado muy importante que ahorita no lo aprovechamos. Si nuestra gente es muy productiva, muy trabajadora, requiere simplemente acompañamiento para que esto pueda suceder. Tendríamos, por lo tanto, comercialización vía liconza, comercialización vía otras empresas privadas. Seríamos el primer Estado que entra a deshidratar leche, y toda la leche que se deshidrate, se seque, ya tenemos el compromiso firmado para que lo compre liconza. Y una línea más, el desarrollo de quesos de alta calidad, para que el productor tenga un buen abanico de opciones, y además cuente con la seguridad de que puede establecer todavía un proceso adicional de mejoramiento a la producción, porque esto no debe de quedarse en el tope en el que estamos ahorita. Se queda ahí si no tiene más opciones de comercialización. Es decir, que no se desprotege ninguna de las partes, al contrario, se refuerza para que... Se complementan las partes, yo diría que se complementan, y tendríamos un buen abanico de posibilidades para poder sortear los momentos de exceso de producción. Cuando hay exceso de producción, en virtud de que las vacas, como seres vivos, tienen momentos donde sube y baja la producción, cuando hay exceso, el productor tiene opciones. O deshidrata, o intensifica la producción de quesos, o abastece directamente como leche fluida a liconza, más las otras opciones que tenemos con empresas privadas. Y cuando hay ese exceso de producción, y no tiene estas alternativas de hacer otros productos, ¿se desperdicia la leche o se vende a bajo costo? ¿Qué hacen los productores? No se desperdicia, lo que sucede es que se cae el precio, o sea, se baja ante el exceso de producto en el mercado, los compradores grandes incluso, y también los que se dedican a industrias un tanto artesanales, bajan el precio. Les comento lo que estaba a punto de ocurrir la semana pasada. Cuando estábamos llegando al límite, donde ya liconza había anunciado que iba a dejar de comprar 250 mil litros diarios, con ese simple anuncio, empezaron a bajar los precios todas las demás empresas que compran en Jalisco. Cuando tenemos el acuerdo el jueves de la semana pasada, el viernes, las mismas empresas empezaron a replantear sus precios con los productores, a un precio igual al que estábamos acordando en ese momento con liconza. Entonces, tiene un impacto donde se caen los precios y sale afectado el productor, porque en muchas ocasiones el precio que les ofrecen está por abajo de sus costos de producción. Por eso es importante la presencia de liconza, los arreglos que hacemos con ellos, porque nos ayuda mucho a empujar el precio a la alza. Y cuando, repito, cuando se reducen los volúmenes de compra, el precio se cae, la leche no se tira. O sea, la leche no se tira, son fenómenos simplemente que se dan de presión y la gente lo hace con razón. A veces tenemos actores fuera del sector lechero, que se ponen ahí a hacer un tanto de ruido, como alguien que un día después del acuerdo al que llegamos, viene de otra parte del país y hace algunas declaraciones locales, fuera de nuestro estado. Nosotros aquí en Jalisco arreglamos nuestros problemas y por fortuna para este sector los hemos ido arreglando bien. Secretario, ¿hay alguna temporada en la que hay más producción de leche aquí en Jalisco? Sí, como no, en tiempos de secas el ganado tiene una relación más cómoda y como es un organismo vivo, repito, esa comodidad lo hace que produzca más. Cuando se inicia el proceso de lluvias intensas y luego se acercan los fríos, el ganado va bajando la producción de leche. Ahorita las referencias que tenemos del mes que tenemos de lluvias es de que no ha tenido gran impacto en una baja porque nuestra gente ha mejorado mucho el manejo del ganado. O sea, lo tiene en buenas condiciones, bajo techo, ya no se anda mojando el ganado y eso hace que mantenga su ritmo de producción. Por eso se nos estaba agudizando este problema. Y luego llega un momento donde la vaca seca la producción de leche porque está lista para de nuevo ir por otro parto, otro becerrito o otra becerra. Entonces son ciclos que la gente conoce perfectamente bien y así se va. Bien, Secretario, que desea unos minutos más con nosotros. Vamos a ir a la pausa y regresamos para seguir platicando de estos productos que sin duda los tenemos en la mesa de todos los hogares y cómo están en cuestión de costos, nos impactan o no a nuestros bolsillos. Comuníquese con nosotros 3030-5307. Regresamos con más. De regreso aquí en Revista Jalisco platicando con el Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Héctor Padilla, Carlos. Así es, aprovechar su asistencia en el estudio para que nos aterrice y nos dé a conocer qué impacto tiene al bolsillo de la población este tema que ya hemos abordado en el bloque anterior sobre la leche, la producción de este lácteo que sin duda trae bastantes beneficios para la ciudadanía. Bueno, tiene un impacto importantísimo primero para los productores porque es una fuente de ingreso constante. Las familias viven de eso. Nuestro Estado, sobre todo en la región de los Altos Norte y Alto Sur, es una tradición de muchísimos años. Yo creo que desde el origen de que cuando se va conformando Jalisco empieza la explotación de la ganadería para la leche y los salteños se apasionan de este tema, aunque la tenemos también en el resto del Estado. Pero en esta región, en lo particular, para tener una idea, la producción de la leche y de los otros tipos de proteína animal como es la carne de cerdo, de pollo, también de ganado o vino, en esta región y producción de huevo, se produce el 25% de la proteína animal que se consume en México, o sea, la cuarta parte de la producción de la proteína que más nos nutre y que consumimos en todas partes se produce en los altos. Es una cuestión excepcional. Entonces, la leche en principio, bueno, para los productores es mantener su forma de vida, mejorar sus condiciones de vida, su ingreso y para los consumidores la oportunidad de tener leche fresca de altísima calidad que nos ayuda mucho a nuestra nutrición y a conservar la salud. Qué bondades cuando uno tiene al alcance ese productor. Yo me acuerdo de un vecino que tenía que llevaba leche a la casa, los litros de la leche bronca y te salía leche. Pero ahora uno va a la tienda o al supermercado y ya compras la leche ya en cartón, en envase. ¿Estamos consumiendo de verdad leche? Sí, estamos consumiendo leche, nada más que los hábitos de consumo van evolucionando. Hay toda una serie de estudios, investigaciones científicas que van haciendo que se muevan los hábitos de consumo. A ver, para las mujeres, y tú Mayreta eres un buen ejemplo de ello, ahorita, ¿cuál es la leche que buscan? Leche sin grasa. Leche deslactosada. Deslactosada, porque a determinada edad empieza a hacer daño la lactosa. Entonces, antes, hace un buen número de años, no se tenía esa información para diferenciar las leches. La leche se produce toda igual, pero ya en la parte industrial se le quita la lactosa, se le quita el exceso de grasa, para que vaya a ser más saludable al consumidor de acuerdo al estrato de consumidores que tenemos. La leche bronca, por ejemplo, a los niños, es un elemento de excepcional calidad. Y a medida que va el cuerpo humano avanzando en la edad, va diferenciando la cantidad de contenidos de la leche que consumimos y empezamos con eso. Yo no puedo consumir leche con lactosa, por ejemplo. Siento que luego, luego empieza a ser una revolución. En el organismo. Yo me quedo con los pajaretes, pero con chocomil. Los pajaretes. Pero con chocomil. Y ahorita las mujeres que cuidan mucho la figura, su salud, bueno, no toman leche con grasa, andan buscando siempre leche diferenciada. Así es el hábito de consumo, van variando. Hace muchos años, pues, había un lechero que llegaba a la puerta de la casa con leche bronca, sacaba ahí un litro y sin muchas medidas higiénicas, recordemos, pero esterilizábamos la leche en el hervido de la leche. Con la nata. Ese tipo de cuestiones va evolucionando muchísimo, ¿no? Había una canción famosa, ¿no? Llegó el lechero y al lechero se le atribuyen, además de la comercialización, otro tipo de actividad. Tantos hijos. ¿Cómo está el aguacate, secretario? Porque, sin duda, las amas de casa, sobre todo, llegan al mercado con la esperanza de que baje el costo. Que ya baje el aguacate. Yo creo que todos estamos preocupados, porque el ama de casa va a comprar y todos consumimos. Y ahorita, por fortuna, el aguacate ha ido diversificándose tanto en su uso que los encontramos ya en muchísimos platillos en nuestra casa y hace años no lo teníamos así. Estábamos muy acostumbrados al guacamole. Casi era el producto único y ahora lo tenemos en muchísimas formas. El aguacate subió mucho porque hay una época también del año donde la planta no produce. O sea, la planta deja de producir en los meses de mayo, junio, julio, casi nada. Produce un aguacate un tanto de menor calidad, además escaso. La gente lo diferencia muy bien porque es un tanto duro, de menos sabor. Es porque el aguacate deja de producir. La planta, como ser vivo, también requiere su etapa de reposo para volver a cargar vitaminas, a cargar las pilas y empezar otra vez a producir. Y esto sucede a partir del mes de agosto. Ahorita ya debe de haber una tendencia que se empieza a ver a la baja. Y a partir de, como el 10 de agosto, la baja va a ser un tanto pronunciada porque inicia un ciclo de fuerte producción de aguacate. Es decir, ¿el costo en cuánto andará oscilando? Pues yo creo que debe de llegar al costo que teníamos el año pasado. Por el mes de agosto deberíamos de andar en 30 pesos, más o menos. Y dependiendo de la abundancia de cosecha puede bajar más o mantenerse por ahí, por ese nivel. Pero va a ser un precio mucho más accesible que el que tenemos ahorita que está fuera al alcance de muchos bolsillos. Pero son solo tres meses del año por escasez de producción porque la planta no produce. La planta produce para esa etapa una flor un tanto poco común, que se le llama flor loca en el caso del aguacate, y produce unos frutos pequeños, duros, no son igual a los apetecibles que tenemos. Se debe a la fisiología de la planta, no es a ningún otro fenómeno, porque llovió o porque cayó granizo, así se comporta la planta. Es parte del proceso entonces de la planta. Es parte del proceso biológico de la planta. Y tenemos aguacate en los siguientes días de mejor calidad y mucho más barato. Y que yo escuchaba muchos comentarios de las amas de casa en el sentido de que recientemente se dio este anuncio importante de la apertura de mercados para el aguacate. Decían, es que se están llevando mucho aguacate, se están llevando del mejor y por eso el costo, el que tenemos y nos están dejando lo que ya no se quiere. ¿No es así? No, no es así. Definitivamente no es así. Miren, Jalisco no era importante productor de aguacate. O sea, no éramos un estado que producía una cantidad de aguacate en forma importante. Esto es relativamente reciente. Se inician las primeras plantaciones hace unos 10 años. De ahí para atrás teníamos otro tipo de aguacate en el mercado, que es un aguacate de cáscara muy ligera, muy sabroso, con un alto contenido de aceite, pero ese aguacate no se puede exportar en grandes cantidades. Entonces lo teníamos por ahí para algunos antojos nada más. La producción comercial de aguacate inicia hace unos 10 años. Las plantaciones, pero apenas hace dos años inicia la producción importante del fruto en nuestro estado y es una producción que va creciendo. El anuncio para Estados Unidos, que es un negocio que hay que trabajar mucho porque es un mercado muy importante, al productor hay que buscarle salidas para la producción. Así como hablábamos de la leche, donde estamos acordando que liconza le compre, así para el caso del aguacate, el mercado de Estados Unidos es un mercado muy importante, que ahorita en México solo lo aprovechan los productores de Michoacán. No hay ningún otro estado que tenga permiso para exportar aguacate a Estados Unidos. El segundo estado va a ser Jalisco, pero todavía no enviamos aguacate. A raíz del acuerdo tienen que cubrirse una serie de protocolos, estamos en eso, y en algunas muy poquitas semanas, ahora que se inicie la cosecha normal, iniciará la exportación de aguacate para Estados Unidos, nos beneficia a todos. Porque la calidad del aguacate que consumimos es exactamente la misma que mandamos a Estados Unidos, o a Japón, o a China. Es el mismo aguacate, viene del mismo árbol, la misma calidad con varias ventajas. Nosotros lo compramos más barato, porque un aguacate de aquí puesto en Estados Unidos valdrá cuatro veces lo que vale aquí. Ese mismo aguacate puesto en Japón, un aguacate en Japón vale 10 dólares. Es una cosa impresionante. También los costos para llevarlo son impresionantes. Y los japoneses tienen un alto poder adquisitivo para poder comprar eso, que allá no lo pueden producir. Estas son las ventajas para nosotros. O sea, ganamos en cuanto a calidad. Los consumidores, nosotros como consumidores, tenemos mejor calidad en la mesa a precios muy bajos. Al alcance casi de ir caminando a comprarlos aquí a alguna de las zonas productoras. Se madura sin refrigeración. Todo el que va para otras partes del mundo entra a un proceso de refrigeración, le baja un poquito la calidad. Nosotros consumimos una fruta que madura sola, que es una fruta deliciosa. Y en el resto del Estado nos ayuda muchísimo. Se atraen muchas inversiones. Se crean muchos empleos, empleos bien pagados, empleos de profesionistas. Y si tenemos todo eso, es una muy buena fórmula para que tengamos un Estado tranquilo, en paz. Porque cuando las cosas se complican es porque la gente no tiene oportunidades para poder vivir. Y esto a Jalisco le está rindiendo mucho. Es un Estado modelo. Reaccionó rápido nuestro Estado. En estos tres últimos años hemos tenido un crecimiento impresionante. Por fortuna, para bien de todos. Creo que es una buena fórmula que si amarramos un buen diseño de largo plazo, Jalisco es por muchos años un Estado estable, que le ofrece oportunidades a su gente en el campo, para que viva bien, para que los que están en Estados Unidos regresen, como ya están regresando en algunas partes. Y creo que es una cuestión de garantía para todos, porque al final de cuentas, entre todos conformamos la sociedad de nuestro Estado. Buenas noticias, sin duda, para las amas de casa y para todos, el precio del aguacate. Falta poco. Estamos a unos días, ya no nos meses, unos días para que baje el precio. Un minuto para despedirnos, secretario, pero en cuestión de frutas y verduras, ¿estables todas? Estables, estables. ¿O hay en puerta de que... No tenemos una cuestión de anormalidad, no tenemos fenómenos climatológicos extremos, que impactan mucho, porque afectan regiones grandes. Ahorita no tenemos algo que perturbe la producción y el abaste de alimentos, salvo los que vienen del sureste del país, que tenemos muchos problemas allá. De bloqueo de carreteras, eso afecta muchísimo. ¿Por ejemplo? Pues hay una parte importante del mango, a nivel de ejemplo, el mango ataulfo, viene de Chiapas y de Oaxaca, fundamentalmente, y están las carreteras bloqueadas, esto provoca que haya escasez de mango, de ese tipo de mango en nuestras mesas. Tenemos, por fortuna, mango en el Estado, importante, y luego cerca en Ayarit, en Colima, tenemos una ubicación privilegiada como jaliscienses. Perfecto. Pues interesante, interesante todo esto que viene a platicarnos, a contarnos y a reiterarle al auditorio que hay estabilidad en Jalisco. En Jalisco hay estabilidad y se están multiplicando las oportunidades. Creo que es una cuestión muy buena, es una cuestión que hay que seguir trabajando y es para que nos dé confianza, porque ganamos al final de cuentas todos. Son buenas noticias. Gracias, secretario, que tenga buena semana. Marita, muchísimas gracias. Gracias. Y que tenga una semana intensa de trabajo. Ustedes nunca descansan. Usted tampoco, secretario. Gracias, secretario. Vamos a la pausa, comuníquese 3030-5307. Regresamos con más. Y es que cuando se unen esfuerzos, cuando se coordinan, pueden pasar cosas muy buenas y eso pasó en el Hospital Civil de Guadalajara. Nos acompaña esta mañana el doctor Miguel Ochoa, es médico del servicio de neurocirugía del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, bienvenido a sus órdenes. ¿Cuántos años realizándose este programa, esta coordinación? Es el sexto año consecutivo. Hemos logrado darle continuidad a un programa que ha sido virtuoso, no solo en la parte asistencial o médica, sino virtuoso también en la parte académica y formativa, en el que la originalidad, o la visión original del proyecto era específicamente motivado por Alfredo Quiñones, que es mexicano y que mucha gente sabe la historia, donde su motivación era tratar de venir a ofrecer a los pacientes en México su experiencia y tratar de ofrecerles el contexto de lo que recibirían de alguna forma en Estados Unidos. Entonces, originalmente se motivó con eso, acompañado él, Alfredo, con otros neurocirujanos de Estados Unidos, muy connotados, muy renombrados, y ha sido virtuoso porque no solo se ha podido brindar cirugía, que de suyo regularmente lo hacemos, sino ha sido cirugía en manos de gente también muy experta y reconocida, pero que también ha sido como una retroalimentación recíproca, donde podemos nosotros también, bajo nuestras circunstancias y en nuestro contexto, colaborar con ellos y mutuamente aprender de sus experiencias y de nuestras experiencias. Pero ha sido beneficioso también lo académico, porque somos un hospital formador de recursos humanos, donde hay jóvenes residentes y estudiantes, y claramente estar en contacto con estas personalidades les estimula y les motiva también a tratar de ser mejor por ellos mismos como por los pacientes, pero también por los pacientes. Esto es importante aclarar, que ya se realizan, se han realizado este tipo de cirugías, de tumores en el cerebro, ahí en el Hospital Civil de Guadalajara. Sí, por supuesto. Que llegan estos especialistas de fuera, a nivel internacional, ¿a ustedes qué les permite? ¿Se hacen técnicas diferentes? ¿Qué es lo diferente? El Hospital Civil, el Servicio de Neurocirugía, es un hospital, es un servicio que tiene, digamos, continuamente está operando este tipo de patología, no es que no haya la capacidad o las circunstancias. Sin embargo, por dar un ejemplo, la cirugía de base de cráneo que se llevó a cabo durante estos días, en los días previos, se usa técnicas, el doctor Francisco López es el encargado del programa de cirugía de base de cráneo y tumores, se lo hace con regularidad, sin embargo, hoy se hizo con el doctor Teodoro Schwartz, que viene de la Universidad de Waite Cornell, en Nueva York, que es en este momento uno de los principales líderes de opinión respecto a cómo está evolucionando, desarrollándose esta cirugía. Entonces, no se trata de que se haga o no, sino que se hace además con una de las voces más reconocidas y autorizadas en el momento. En esta ocasión no vino, pero en los años previos ha venido el doctor Michael Lawton, que es una de las más reconocidas autoridades a nivel mundial en cirugía neurovascular. No es que no operemos cirugía vascular en el Hospital Civil, si se operan aneurismas, si se operan malformaciones arteriovenosas, pero es justamente salirse uno del cajón y tratar de ver cómo lo hace otro experto, no es que no los tengamos, cómo lo hace otro experto de reconocimiento mundial. Y sí es estimulante tratar de replicar o intentar hacer un esfuerzo en el local, y reconozco siempre el esfuerzo de las autoridades, a pesar de que parece que es un hospital como pobre, entre comillas, intentar replicar y ofrecerle a nuestros pacientes, en este caso sí pobres, la capacidad y la tecnología y las circunstancias de lo que quisiéramos que les ofreciera como si estuvieran en Johns Hopkins o en la clínica Mayo o en el mejor hospital de Estados Unidos. Y eso es justamente parte del esfuerzo de ellos viniendo y la motivación de Alfredo, replicar esas circunstancias y poder ofrecerle a los pacientes lo mejor del mundo. La vocación, por supuesto, del Hospital Civil de Guadalajara, para ayudar a los que menos tienen. Y cuando se hablaba de estas jornadas, se ponía énfasis en que totalmente gratuitas para los pacientes estas cirugías. ¿Son costosas? Sí, por supuesto. Y más allá de los costos de hospital, que siempre se ha hecho un esfuerzo por parte del hospital para que los costos hospitalarios, de quirófano, de estancia de terapia intensiva, no resulten costosos para el paciente. Considerando que es un evento como los que hacemos de esta naturaleza, donde los visitantes hacen un esfuerzo de hacer espacio en su agenda, en su tiempo, trasladarse y estar en México para hacer esto, también hacemos un esfuerzo para que... También hay un altruismo local, es decir, si el paciente requiere de equipamiento adicional, no le sea costoso o no le cueste en absoluto. Ha habido una muy buena colaboración, no solo de los autores del hospital, sino incluso de la Universidad de Guadalajara, donde está involucrado el Departamento de Neurosciencias en la Universidad de Guadalajara, para, digamos, si hay una necesidad tecnológica de equipamiento, no le cuesta al paciente, o sea, absorbido por alguna de las instituciones, con la finalidad de llevarle la mejor tecnología posible, pero no con los costos de lo que esto regularmente sucedería. Son costosas y si son cirugías muy costosas, que requieren... Híjole, cuesta muy difícil, cuesta mucho trabajo darle un precio específico. Hemos cuidado mucho siempre el asunto de no hablar de pesos y centavos, porque aquí el protagonismo no es lo que se invierte en dinero, sino poderle ofrecer lo mejor al paciente. Debo decirle que una cirugía de esta naturaleza, en el mejor de los casos, anda rondando medio millón, un millón de pesos, digamos, como costo comercial. No lleva uno de ese sentido la cuenta en lo económico en el hospital, es un hospital público en el que uno como médico no ve las cuentas, pero claramente eso tiene precio, ¿no? Me imagino que como médicos se sentían privilegiados, los que estaban ahí en el quirófano, viendo, observando. ¿Se grabó también para que más lo pudieran estar checando? Sí, normalmente se hace, digamos, no solo por la parte, regularmente las cirugías de esta naturaleza siempre se graban, es una cuestión de regularidad, tanto la visión microscópica como endoscópica se graba, pero además aquí hay un esfuerzo por, digamos, reproducir y transmitir a un aula, tiene una motivación también de enseñanza, es decir, no solo se trata de la parte colaborativa y operar pacientes, sino también de enseñanza en cuanto a los recursos humanos que están en formación en el hospital. Entonces, siempre se transmite en circuito cerrado, este, el proceso de la cirugía, tanto, digamos, con comar externa, como ya lo que sucede en el microscopio o en los endoscopios. ¿Cuántos pacientes estaban a la espera o están a la espera de una cirugía de estos? ¿Y por qué ocho? ¿Qué características tenían esos pacientes? ¿Sí fueron ocho o fueron menos pacientes? Sí, preseleccionaron nueve pacientes, de hecho, pudimos finalmente operar seis pacientes, uno aspiraría a poder operarlos todos, debo decirle que siempre tenemos una lista de espera, aunque fuera un día de espera, siempre es un día de espera difícil para los pacientes, pero invariablemente estamos rebasados en la cantidad de pacientes y la disponibilidad de turnos. Específicamente seleccionaron nueve pacientes, considerando el perfil de los cirujanos que venían, de los equipamientos y de las necesidades. Hubo cosas muy específicas como venía el doctor George Hallow, que es neurocirujano pediatra de Johns Hopkins, y se seleccionaron casos pediátricos para que operara el equipo de neurocirugía pediátrica con el doctor George Hallow. Debo decirle que no es que ellos operen solos, o sea, en realidad operamos juntos, tanto los equipos de neurocirujanos del hospital civil con los profesores extranjeros. Entonces, seleccionaron un par de casos de neurocirugía pediátrica, pero también hubo una selección muy específica de casos de tumores cerebrales, porque tenemos ya dos años colaborando con un desarrollo tecnológico de Johns Hopkins, donde desarrollaron una tecnología para, una vez que estoy en cirugía, resecando un tumor primario, un glioma, que se llama. Muchas veces, bajo la visión del microscopio, y en base a lo que los estudios de imagen dicen, tenemos la impresión de que ya no hay tumor residual, hemos resecado la totalidad del tumor, pero a veces puede haber células ahí. Entonces, han desarrollado una tecnología que durante la cirugía pueda hacer un rastreo con un dispositivo que detecta, es una cuestión muy compleja, matemática, con una luz infrarroja, si mi lecho de resección está limpio de células tumorales o puedo suponer que todavía hay células residuales. Es un dispositivo que está, digamos, todavía en desarrollo. Se hicieron el año pasado, en la emisión del año pasado, se hicieron algunas pruebas, hoy se hicieron de nuevo otras pruebas. Es una, digamos, una colaboración en cuanto a la capacidad de desarrollo técnico y tecnológico que tiene una universidad como Johns Hopkins y la capacidad que tenemos también nosotros aquí de colaborar y ofrecer un contexto siempre regulado, siempre vigilado, siempre en seguridad para el paciente, pero para probar esta tecnología. Entonces, ese tipo de pacientes se seleccionaron específicamente para ello. Los doctores siempre nos dicen que en cirugía siempre existe el riesgo. ¿En este tipo de cirugías más? Bueno, claramente una cirugía del cerebro siempre riesgó, es decir, cualquier procedimiento invasivo tiene implícito un riesgo multifactorial. Sin embargo, también deben entender que es un riesgo calculado, es decir, no improvisamos un procedimiento y siempre hay una prevaloración, no hay una prevaluación, considerando que hay incontables, imponderables que pueden suceder durante la cirugía o después de. Pero yo como siempre digo a las pacientes, claramente una cirugía de cerebro, una neurocirugía siempre tiene un riesgo implícito, pero siempre lo hacemos en un lugar, en el mejor lugar equipado del mundo para que esto suceda, que es quirófano, es decir, es el mejor lugar para resolver cualquier circunstancia, no solo propia de la neurocirugía, sino incluso de otras especialidades. ¿Y cómo se encuentran los pacientes, doctor? Bien, afortunadamente todos están bien, los dos pediátricos están en muy buen estado, un caso fue una deformidad craneal que se llama trigonocefalia, es un paciente que está afortunadamente bastante bien, es un bebé chiquitito. El otro caso es un tumor cortical que también está en muy buen estado y los adultos también afortunadamente están en muy muy buen estado. ¿La recuperación es lenta después de cirugías de este tipo? Depende de qué consideramos lento, en el caso de los tumores, por ejemplo, en los dos casos pediátricos la recuperación es excelente porque el niño con la deformidad está en buen estado neurológico y el paciente de la tumoración cortical también está en muy buen estado neurológico. Los dos casos de los tumores intracerebrales tienen implícito ahí ya una circunstancia previa a la cirugía de algún déficit neurológico que tomará algún tiempo su recuperación, sin embargo, son pacientes que pueden reincorporarse a casa en el lapso de algunos días muchas veces. Y los pacientes con las tumoraciones de base de cráneo que se hizo de forma endoscópica, la cirugía endoscópica de base de cráneo le ha dado un giro a la evolución posoperatoria de los pacientes porque es una cirugía de alguna forma muy radical que se hace a través de la nariz, no corta uno la nariz, ni la cara, ni el cráneo y eso permite una incorporación relativamente más rápida a lo que uno esperaría con una cirugía abierta convencional, ¿no? a pesar de ser una cirugía muy radical. Muchos pacientes, digamos, en términos prácticos después de esto, no es posible reincorporarse a la semana a las actividades normales, es decir, es una cirugía mayor a pesar de que pareciera que no hubo cirugía por ser por la nariz, pero toma algún tiempo recuperarse en todo sentido, no solo la cirugía, sino el proceso previo de deterioro de mi estilo de vida por la presencia de la tumoración, o sea... ¿Y más adelante puede regresar alguna complicación? Bueno, debemos de considerar que hubo patología de lo que se trató, digo, si vamos a ver en general, claramente los tumores cerebrales específicamente como los que se operaron o los tumores de la base del cráneo tienen una tendencia natural por su evolución a recurrir, ¿no? Es decir, hay tumores que no son de suyo curable, sino que podemos cambiar el destino de esa evolución, prolongarla sobre vida y mejorar la calidad de vida, que eso es finalmente lo que uno busca, ¿no? Hay algunos que son curables, a veces la cirugía puede resultar curativa para, por ejemplo, se operaron un par de adenomas de hipófisis muy complejos en los que a veces la resección radical sí cambia, o sea, cura el tumor y podemos darle un seguimiento a largo plazo y el paciente no recurre, pero es una circunstancia impredecible en el que yo sé que mientras más reseque, mejores probabilidades tengo que el paciente no recurre al tumor, pero sí, sí les cambia la calidad de vida. ¿Qué les deja a ustedes personalmente, doctor? Es una... Esta colaboración ha sido en buena medida sustentada en la buena voluntad tanto de ellos como de nosotros para tener un enriquecimiento mutuo. Debo decir que el motor principal, la motivación o el motivador inicial de todo esto ha sido Alfredo Quiñones que es de suyo una persona que merece reconocimiento en cuanto a su historia personal y que ha resultado inspiracional para mucha gente a ambos lados de la frontera. Es decir, que cuando se sueña se puede conseguir y se puede lograr lo que uno desea. Ha sido muy enriquecedora en la parte académica, en la parte asistencial. Nos ha permitido estar a los neurocirujanos del hospital civil que estamos, digamos, en alguna forma continuamente actualizándonos. Además, estar en contacto directo. no verlos en un congreso sino no es ir al estadio a ver a las estrellas sino salir a jugar con ellos y claramente eso es enriquecedor porque uno descubre que esas grandes figuras internacionales no son sino gente igual que uno interesado en resolver las cosas a los pacientes que vienen con mucha disposición y mucha sencillez y hemos encontrado grandes amigos del otro de la frontera que están trabajando con un mismo fin ayudar a los pacientes a vivir mejor. Y que la buena noticia es que están bien los pacientes. Gracias doctor Ochoa por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias. La mayoría, gracias doctor, la mayoría tenemos teléfonos. Mucho cuidado con las llamadas que recibe y con los mensajes que recibe puede ser presa de las extorsiones telefónicas. Regresando a ese tema. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Revista Jalisco y efectivamente ya se lo adelantaba Mayra Carrillo hace unos instantes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las extorsiones telefónicas. Hoy me acompaña aquí en el estudio Octavio Rizo, él es el director de la unidad de investigación de extorsiones y fraudes telefónicos de la Fiscalía del Estado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias. Director, platíquenos precisamente sobre esta nueva modalidad que se registra sobre las extorsiones a través del teléfono. ¿De qué se trata? Bien, como conocemos las extorsiones telefónicas nosotros las tenemos comprendidas o identificadas principalmente en tres modalidades que es recibes una llamada donde un supuesto grupo delictivo te amenaza diciéndote que te han vigilado y te exigen cierta cantidad de dinero a cambio de no lastimarte. Luego viene la de la niña llorando recibes una llamada telefónica en donde escuchas el llanto de una niña te pide ayuda y te hace creer que eres su papá o su hermano o algo por el estilo. Y lo que es un poquito más compleja que nosotros la conocemos como la extorsión tripartita o llamada en conferencia es decir recibes una llamada a tu teléfono y una vez que te tienen en la llamada hay tanta presión psicológica que te hacen que des información de un familiar y hacen una llamada en conferencia dentro de la misma llamada que tú tienes. De aquí se nos se derivó un problema que era lo que comentábamos de respecto de las llamadas por WhatsApp. La aplicación de WhatsApp presenta una falla o nosotros la identificamos como una falla o un error de la aplicación porque tú puedes traer tu teléfono y tu número de WhatsApp o sea tu número lo pueden bajar en la aplicación de WhatsApp en otro aparato. ¿Doble entonces? No. O sea tú traes tu teléfono y una vez que te someten o que te amenazan te piden cierta información y ellos la descargan en otro teléfono. Bien. Es decir de estos teléfonos inteligentes. Yo traigo mi teléfono normal me amenazan me empiezan a presionar y es cuando yo doy información que les permite a ellos bajarla en su teléfono. De ahí es donde viene el mayor problema. ¿Por qué? Porque de ese número de WhatsApp pueden contactar a todos tus familiares a todo lo que tú tengas de WhatsApp ellos lo van a tener. Te pueden hacer una llamada directo pero por WhatsApp o mensajes directos de WhatsApp. Me llega el mensaje y yo supongo que es mi hermano mi hermana y en realidad es el exceso. Te sale su foto de perfil te sale todo entonces una vez que se identificó este problema pues el fiscal general puso mucho énfasis en esta parte ¿no? De hacer dar a conocer pues a la ciudadanía lo que está pasando para que no se asuste porque en ocasiones le cuesta trabajo también creer en lo que nosotros le tratamos de explicar es decir le tratamos de explicar esto que te estoy diciendo ahorita y ellos no creen ¿por qué? Porque pues él escucha en realidad a su familiar él escucha bueno más bien la llamada viene del teléfono de su familiar ya les explicamos que es por medio del WhatsApp pero le puedes todo lo que tú le mandes a WhatsApp es este le llega al extorsionador tratando de contactar ¿han encontrado alguna coincidencia? ¿cómo es que abordan al usuario? Normalmente cuando te cae la llamada te hacen que te retires del lugar que tú tienes por ejemplo de tu trabajo o de tu casa hacen que te alejes para que no te puedan localizar físicamente tu teléfono siempre lo tienen ocupado y es como empiezan a presionarte para que cierta de cierta información que les permite a ellos robarte la aplicación aquí lo más importante pues y que siempre hemos recalcado es de que si recibes una llamada de este tipo es colgar y dar aviso inmediatamente a la autoridad te digan lo que te digan si escuchas el de la amenaza del grupo delictivo la niña llorando o esta donde te dicen que incluso se hacen pasar ah mira somos no sé de la policía federal por decir alguna si somos una autoridad vamos hay un va a ordenar reportan gente armada en tu domicilio vamos a tener que entrar te recomendamos que te retires para que no te vayan a lastimar y con este argumento la gente se sale de su domicilio ya sería una señal de alerta entonces si me llega el mensaje la llamada desde ese momento detectar que no van bien es colgar y dar aviso a la autoridad entre malos escuches más posibilidades tienes de que alguna circunstancia personal te coincida si te dicen no mira es que ya vimos ya vimos que fuiste a dejar a tus hijos a la escuela y pues todos en la mañana vamos todos en la mañana ya fuimos a llevar a los niños a la escuela y dices no si yo acabo de llegar o si los acabo de llevar y esas circunstancias entre más escuches tú al extorsionador más posibilidades tienes de enganchar incluso el momento de contestar no dar nombres no complementar por ejemplo se encuentra María y ya María Pérez no está incluso en el mismo en la de la niña llorando que escuchas el llanto y tú lo inmediatamente lo relacionas con alguien y tú das el nombre Patricia no te entiendo háblame bien y tú ya le diste una o sea un norte de que lo que te preocupa es una mujer y se llama Patricia entonces en esa parte pues es obvio que la gente con la sorpresa el llanto y el susto no reaccionamos de la mejor manera entonces la recomendación es básica en un problema de estos no lo podemos enfrentar solo aunque se tratara de un evento real no lo podemos tratar solos no lo podemos atender solos tenemos que dar aviso a la autoridad es mejor luego entonces de estos asuntos que nosotros hemos estado trabajando el 99% es mentira y dejamos esa posibilidad del 1% porque cada caso en particular se debe valorar no podemos darlo como si así es afortunadamente te insisto el 99% de los reportes que se han recibido son así y cuántos son los reportes que llegan directamente al área que usted preside no tengo un dato cierto de la cantidad pero se creó un centro de atención telefónica para esto exclusivamente una vez que se creó la figura de la fiscalía que cambió se creó esto que es como un centro de atención telefónica donde hay personal exclusivamente capacitado para atender este tipo de llamadas y la tendencia últimamente acerca de las denuncias son más o menos que las que recibían afortunadamente afortunadamente nosotros reflejamos una disminución de aproximadamente poco más del 40% fue la última incidencia que se reflejó pero insistimos esto fue una es un delito que va cambiando por eso una vez que se identifica que ahora te pueden robar el whatsapp o te pueden clonar el whatsapp es por eso que la importancia que le dio el fiscal general para hacer pública esta información y que no nos sorprendan con este tipo de llamadas a inculcar entonces la cultura de la denuncia y en cuáles son los teléfonos las redes sociales en las que la población si se entera que es víctima si se híjole si le va si le llega un mensaje y resulta o sospecha que no es precisamente de su familiar que tiene que hacer cuáles son los pasos bien lo principal es colgar y dar aviso a la autoridad marcar 089 que son números fáciles de recordar y obviamente informar que es lo que le está pasando el teléfono de la oficina del centro de atención telefónica es 3837 600 y la extensión 16675 y 16676 eso está para contener a la persona en el momento de la crisis y también si me lo permites es un teléfono celular que está en servicio a las 24 horas que es 333 662 2368 ese está en servicio a las 24 horas y siempre te atenderá un ministerio público muy bien el 089 es muy fácil incluso en algunas empresas tienen bloqueadas las llamadas a celular y por eso buscamos dar estas distintas opciones ¿de dónde llegan las llamadas y los mensajes? nosotros tenemos identificado principalmente tres estados que vendría a ser Tamaulipas Estado de México y Distrito Federal o Ciudad de México son los que principalmente nos generan esta problemática entonces sería también estar atentos a las llamadas en comunicación constante con los familiares nosotros tenemos identificado que es de nueve bueno ahorita que están de vacaciones puede variar un poquito hasta ahora lo que pasa es que cuando tú mandas a tus hijos a la escuela o se encuentra el papá o la mamá trabajando es el espacio donde ellos aprovechan para que no sepas dónde está exactamente y hemos identificado que es de nueve a tres de la tarde ese es el lapso donde se pudiera decir se agudice por decir porque sabes si te hablan y te dicen que tienen a tu hijo ¿qué va a suceder? tú muchas veces lo vas a querer localizar y en la escuela no les permiten a veces no hay teléfonos no se puede no le permiten contestar entonces aprovechen esa parte entonces que nos den el beneficio de la duda si reciben una llamada de este tipo que reporten inmediatamente muchas gracias ahí está pues el llamado por parte de las autoridades y evitar extorsiones telefónicas muchas gracias Octavio Rizzo muchas gracias por la invitación gracias continuamos con más no le cambien hola que tal muy buenos días les saluda María de Jesús Quesada y es la información al momento el servicio meteorológico nacional informa que debido a la presencia de diversos sistemas atmosféricos este lunes continuarán las lluvias y las altas temperaturas en la mayor parte del territorio nacional incluido Jalisco el organismo reportó que la onda tropical número 17 propiciará chubascos con tormentas fuertes en Jalisco el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval supervisó instalación de pisos firmes y estufas ecológicas en el salto estas acciones forman parte de la estrategia para combatir la pobreza piso de cemento y estufa en vez fogones implica menos enfermedades y ahorro en la economía familiar según la última medición de Coneval Jalisco con 270 mil personas fue la entidad que más gente sacó de la pobreza asimismo la pobreza extrema se redujo 43% entre 2012 y 2014 y como parte de las estrategias para preservar la salud de los animales y disminuir el número de perros y gatos abandonados la dirección de salud animal brindará esterilizaciones gratuitas en coordinación con la Secretaría de Salud Jalisco a partir de este lunes y hasta el sábado 30 de julio en las instalaciones de esta dependencia zapopana como parte de este reforzamiento el martes 26 de julio sumando al trabajo que se realizará en las instalaciones de salud animal habrá brigadas que realizarán esterilizaciones de manera simultánea en las colonias La Coronilla y Palo Gordo los horarios de atención en las instalaciones de la dirección de salud animal serán de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes y de 9 a 14 horas el día sábado para mañana martes 26 las brigadas iniciarán desde las 8 de la mañana hasta que terminen las solicitudes para ser esterilizados los perros y gatos deberán tener mínimo dos meses de edad presentarse limpios dietados con 8 horas de antelación y en compañía de un mayor de edad quien deberá presentar copia de su identificación oficial las citas pueden comunicarse al 3818 2200 muchas gracias por su atención los esperamos en una hora con más información en c7 noticias le decíamos al inicio de este programa que los ciudadanos tienen reportes problemáticas en su colonia donde viven y muchos de estos reportes llegan al gobierno del estado como los atienden como se organizan con las dependencias como los canalizan a los municipios de eso vamos a hablar y por supuesto si usted tiene algunos reportes comunique ese 3030 5307 tenemos invitados Carlos así es invitados que nos acompañan del gobierno del estado por una parte el maestro José Tomás Figueroa Padilla él es el subsecretario de enlace legislativo y concertación social también el maestro Elías Javier Lazo y él es el coordinador de enlace gubernamental bienvenidos muy buenos días muy buenos días muchas gracias por la invitación y aquí estamos ahora sí que en atención ciudadana exactamente a ver hubo modificaciones uno escuchaba área de atención ciudadana que dependía del despacho del gobernador ¿cómo está conformado ahora? bueno con la creación de la subsecretaría de enlace legislativo hay que recordar que la idea o el propósito o la indicación mejor dicho del gobernador fue hacer una vinculación más estrecha entre los ciudadanos y el gobierno del estado hay una brecha desde nuestro punto de vista muy amplia en la que nosotros estamos interesados en acortar esa brecha donde el ciudadano se acerque a sus autoridades y esta dirección de atención se creó como una dirección de atención ciudadana dependiente de la subsecretaría de enlace legislativo y con ese propósito y mediante la implementación de un sistema que tenemos ubicado en distintas dependencias tanto federales como estatales es para decirle a los ciudadanos que nos que acudan a las mismas hagan sus peticiones independientemente de las que se hacían solamente cuando el gobernador estaba en algún en alguna gira o visitando algún municipio o alguna localidad y es cuando se recogían esas atenciones es decir se institucionalizó se formalizó se creó este sistema y de esa manera es como pretendemos que los ciudadanos se acerquen más a las autoridades escuchar sus demandas y en consecuencia atenderlas y son diferentes las demandas que si un apoyo de alguna dependencia pero también que si algún bache aseo público una luminaria algunas en el terreno municipal ¿cómo le hacen ahí? Sí, así es Mayra ahí nosotros de cualquier manera recibimos la queja o la petición de los ciudadanos y canalizamos a quien corresponda puede ser en algún municipio y tenemos enlaces oficiales con esos municipios donde nos dan una respuesta ya sea positiva o negativa que siempre se busca pues el bienestar pues del ciudadano esto es importante siempre va a haber una respuesta para el ciudadano a lo mejor no la que ellos la persona esperaba porque mira Mayra lo importante es que el ciudadano no está obligado a saber qué autoridad lo debe de 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 ver la petición el ciudadano lo único que pretende es tener un bienestar una buena calidad tanto en los servicios públicos como en las distintas dependencias que conforman el gobierno del estado y esa confusión nosotros no se la cargamos al ciudadano sino nosotros nos encargamos de distribuir como bien lo dice el maestro de canalizar desde una solicitud de un bache de la inseguridad que están viviendo en la zona metropolitana nosotros canalizamos estas solicitudes y le damos respuesta y también nosotros ya entre las instituciones con los distintos municipios o con las distintas autoridades federales que pudiera ser el caso tenemos ya una comunicación estrecha y permanente para darle solución al final de cuentas al ciudadano que es el que le debemos de responder ¿Cómo debe de llegar el ciudadano a los módulos que habilitan? ¿Con qué documentos? ¿Con qué antecedente? Mira, aquí el maestro me va a clarificar un poco más pero lo importante es que el ciudadano tenga digamos el atrevimiento y el valor para acudir a una dependencia y pueda hacer su solicitud es decir nosotros tenemos en todas las dependencias federales en todas las dependencias locales en todos los municipios un enlace que es el encargado de estar recibiendo la atención ciudadana y de hecho y gracias por la invitación porque es muy importante que los ciudadanos conozcan que existe una ventanilla digamoslo coloquialmente para que las peticiones sean escuchadas y sobre todo que sean atendidas en ese sentido para eso tenemos estos enlaces y en consecuencia pues tenemos sobre esa misma base aplicamos la respuesta en la mayoría de los casos han sido positivas tenemos muy pocas que han sido en sentido en sentido negativo otras que están en vías de solución porque no todas las demandas y hay que decirlo con toda claridad no se pueden resolver todos los problemas o al menos no todo lo que nos están solicitando estamos pero en el 95% de las solicitudes son atendidas tenemos aproximadamente de lo que va de enero a junio aproximadamente 10.300 solicitudes de las cuales el 95% o 96% han sido respuestas favorables para los ciudadanos tienen que dejar siempre sus datos o también cuestiones de seguridad pudiera pensar no voy a dar mi nombre lo voy a hacer ese reporte de manera anónimo también reciben anónimos si también también Mayra en situaciones así de seguridad si también son anónimos y ahí no estamos obligados a dar una respuesta al ciudadano este por por el mismo anonimato ¿no? porque pues ahí se prestaría a otro a otro tipo de situaciones pero también se reciben Mayra también se reciben en lo que decía Carlos esta pregunta de a dónde pueden acudir tienen que llevar algún documento que la referencia siempre es el centro de Guadalajara o van a Palacio Municipal de Guadalajara o van a Palacio de Gobierno con usted así es ahí tenemos en nuestras oficinas en Ramón Corona 31 que es Palacio de Gobierno y este igual como dice este Maestro Tomás los invitamos a que a que acudan realmente la mayoría del ciudadano piensa ¿a qué voy? ¿no? este créanme que hemos hemos estado cambiando muchas muchas cosas y muchas situaciones en beneficio del ciudadano y eso se refleja también este en la respuesta que le damos ¿no? ¿hay un tiempo determinado que ustedes digan ya pasaron tantos días hay que darle una respuesta o hay que decirle a la persona cómo va su seguimiento? Sí tenemos este un tiempo máximo de respuesta de 72 horas como lo comentaba no sea positivo o negativo pero se le se le hace esa esa respuesta estamos utilizando Mayra los las redes sociales tenemos en el portal oficial del gobierno del estado un apartado que dice atención ciudadana en ese sentido allí pueden los ciudadanos poner su solicitud también en las cuentas de Twitter Facebook pueden hacer la solicitud y si no físicamente insisto no solamente tiene que ser en palacio de gobierno o en palacio municipal para los habitantes de la zona metropolitana sino en una serie son alrededor de 150 entidades donde nosotros tenemos un enlace insisto en oficinas tanto del gobierno del estado oficinas municipales y también en oficinas federales lo que queremos es tener ese contacto y sobre todo que los ciudadanos conozcan las cuentas de de Twitter se las vamos a pasar ¿cuáles son? sí para es atención C Jalisco esa es la de Twitter y en Facebook igual es atención C Jal C Jal muy bien las redes que bueno últimamente son bastante utilizadas y a través de ahí se pueden hacer esa es es una plataforma nosotros la entendimos muy bien esa esa plataforma de participación ciudadana digámoslo así que cualquier ciudadano a través de su cuenta de Twitter al instante a través de las redes sociales se puede interactuar hacer una solicitud pero más allá de la solicitud que hagan que sea en el anonimato hoy yo veo una ciudadanía más despierta más demandante ya no le tienen temor a la autoridad decir oye en mi colonia no pasa la el camión de la basura estamos teniendo una inseguridad creciente para lo cual te pedimos que pongas atención en la misma es decir ya no es un asunto y sin embargo tenemos el apartado de que sean atención porque se trata de un servicio de atención no de denuncia para la denuncia tenemos el el 0 66 que lo hacen de manera anónima donde dicen aquí en la esquina hay un una persona que lo vemos sospechoso para que acudan y en ese sentido están guardados los datos de la información que recibimos para poderles brindar mejor protección a los ciudadanos decían más despierta la ciudadanía pero es igual aquí en zona metropolitana que en el interior del estado porque luego pude pensar algunas comunidades del interior del estado pues aquí resolvemos solo en cortito nuestros problemas solo les hacen caso a los reportes de la zona metropolitana de Guadalajara como están participando los del interior del estado en el interior del estado de igual manera están participando fíjate que ya han entrado también mucho en el ahora sí que en el sistemita este de las redes y este de igual manera le damos un seguimiento como si estuvieran aquí en la zona metropolitana tenemos este más más de doscientos treinta y cinco enlaces al interior del estado este donde podemos nosotros resolverles pues cualquier situación para quienes deciden ir a los módulos cuánto es el tiempo promedio que se tarda la persona en dar a conocer su su queja o hacer una una petición cuál es el promedio nos van a hacer muchas preguntas si estamos estamos hablando promedio treinta minutos cuál es el proceso que se les cuestiona algún formato que te haya que haya a la hora de que ellos llegan allá a las oficinas hay como un filtro donde ya les preguntan pues sus datos generales y qué es lo que necesitan así lo canalizamos nosotros con un agente especializado en ese tema para poderle canalizar y dar solución a su problema hay quienes dejan sus reportes en el buzón o en redes sociales pero no son concretos dicen la problemática o tal vez la colonia pero no dicen los cruces eso también complica las dependencias ser más ágiles en cuestión de atender sí pero lo importante insisto es la carga no se la estamos dejando al ciudadano nosotros lo que hacemos es facilitar ese ya de hecho que el ciudadano se haya tomado la molestia de ir a hacer esta petición a cualquier dependencia o incluso a través de las redes sociales desde la comodidad del hogar nosotros hacemos un scouting o sea un les llamamos les preguntamos oye tenemos ciertas dudas nos dijiste que había un reporte por poner el ejemplo de un bache en qué sobre qué cruces porque bueno pues si lo decimos en la colonia aquí en Santa Tere pues hay muchos pero pero inmediatamente nos ponemos en contacto y sobre todo lo que dice el maestro hay una persona encargada de darle seguimiento a un cierto número de personas para poderles darles continuidad incluso lo digo como comentario como anécdota el propio personal de la dirección de atención ciudadana se vincula mucho con los ciudadanos que hacen esa solicitud que llegan a tener incluso una amistad posterior a la solicitud gente que nos han solicitado desde una atención médica en el hospital civil alguna gente que tuvo una complicación tuvimos el caso de una persona que con un golpe de uno de sus hermanos o de unos niños jugando quedó pues parapléjica ¿no? y esa vinculación nos ha demostrado que tenemos que darle continuidad y darle sobre todo el seguimiento no solo se trata de poner a la persona en el lugar donde le van a resolver el problema sino que consecuencia y que seguimiento tenemos que estar pendientes de que se le siga dando la atención de que se le siga dando la en este caso la atención médica para tener mejores resultados martes con martes acuden a la caravana de mujeres avanzando si así es así es tenemos ahí también este una importante participación porque de igual manera la problemática a veces de las mujeres jaliscienses no las cubre el mismo el mismo evento ¿no? entonces para canalizar perfectamente hacia donde le vamos a solucionar a las personas este tenemos el módulo especial ahí todos los martes estamos ahí en las caravanas así es Mayra y que se acerquen mujeres y por supuesto los hombres también ahí en las caravanas de mujeres avanzando porque luego escuchan este programa y piensan que ellos no se pueden acercar lo importante de esto es que el ciudadano tome la iniciativa de acercarse a las autoridades y nosotros como autoridades poner todas las facilidades para que los ciudadanos tengan esa comunicación insisto acortemos esa brecha que existe entre gobierno y sociedad ese es el objetivo ese es el encargo que nos dio el propio gobernador del estado de hecho en sus giras nos hace mucho énfasis en que atendamos a los ciudadanos más que incluso a los actores políticos de la región a donde acude hay que enfocarnos sobre todo a los ciudadanos porque también escuchando a los ciudadanos podemos tener medidas correctivas que el propio gobernador ha tenido en su escritorio para poder hacer afinaciones y ajustes en el personal que colaboramos en el gobierno del estado que a veces el ciudadano no cree pero dele el voto de confianza a las autoridades haga su reporte exactamente que le van a dar seguimiento a esos reportes en twitter arroba atención cejal y algún número telefónico que también el ciudadano es mucho de agarrar el teléfono y hablar si 36 68 18 91 otra vez despacito 36 68 18 91 ahí está para que tenga oportunidad de anotarlo gracias por habernos acompañado no al contrario gracias por la invitación y estamos a sus órdenes gracias gracias no le cambie seguimos con más aquí en su programa revista jalisco en el siguiente bloque hablaremos sobre servicio especializado en privacidad no le cambie seguimos con más gracias por continuar con nosotros aquí en su programa revista jalisco y como se lo adelantaba hace unos instantes platicaremos con una especialista acerca del servicio especializado en privacidad y es que estamos prácticamente en la temporada de verano las vacaciones y por donde sea nos piden llenar algunas solicitudes para calificar algún tipo de servicio veamos si esto es correcto o no o qué medidas hay que tomar para eso nos acompaña aquí en el estudio Roberto Robalcaba ¿qué tal cómo está? muy buenos días bienvenido ¿qué tal Carlos? muy buenos días saludando a tu amable auditorio y sí efectivamente como lo acabas de mencionar ya abordando el tema en cuestión de la protección de los datos personales pues aquí nos aplica ahora sí el buscar que los proveedores o los prestadores de servicios turísticos o a donde normalmente nosotros acudimos en esta temporada vacacional pues obviamente nosotros estamos repartiendo nuestros datos personales con tal de obtener el beneficio las promociones las promociones incluso regalitos etcétera entonces debemos ser muy cautelosos en donde con quien para que estamos otorgando nuestros datos personales porque estamos muy acostumbrados a estar haciendo una difusión y un manejo indiscriminado de los mismos y ahora cuando nos empiezan a llamar cuando nos empiezan a mandar información al correo electrónico al teléfono nos asustamos y decimos es que ¿quién les permitió? ¿de dónde los obtuvieron? y muchas veces los originales más el origen realmente recae en nosotros entonces la intención es ahora sí que compartir con todos ustedes amigos televidentes una serie de recomendaciones son tips específicos de qué hacer o qué no hacer para efecto de poderle dar seguridad y protección a nuestros datos personales ¿cuáles serían las principales recomendaciones? entonces igual no sé si podemos hacer ya la presentación ahí tenemos todos los tips estaríamos iniciando prácticamente el primer punto de sugerencia es no visitar sitios dudosos o no reconocidos cuando estamos prácticamente solicitando navegando por internet buscando las promociones hoteles descuentos y demás entonces el primer punto sería precisamente eso evitar hacer clic en ventanas emergentes cuando estamos navegando donde hay anuncios que nos ofrecen productos gratis o promociones espectaculares hay que tener mucho cuidado con esto porque cada vez que aparecen y simplemente con el hecho de pasar el cursor sobre el recuadro son programas robots que capturan datos aunque no los abras el hecho de que simplemente apareció incluso son pantallas que tú estás navegando y aparece de repente la pantalla con la promoción y muy llamativo el anuncio sí entonces son muy conocidos como los los pop ups la siguiente viene siendo el no aceptar descargas de los archivos de los sitios precisamente o sea a menos y que sea algo de interés y que tengamos la seguridad de que es un sitio seguro pero tampoco proporcionar información a las bases de datos o sea estos pequeños software lo que atraen son unos pequeños minisitios de captura son las landing page las páginas de aterrizaje y eso nos permite principalmente entonces sí hay que estar muy al pendiente muy atento hay que estar muy al pendiente porque vamos recaban nombre dirección teléfono y es a través del cual nos van a empezar a mandar información la segunda recomendación tiene que ver con apagar las conexiones de wifi o de bluetooth o sea es mantenerlos siempre cuando no lo estemos utilizando mantenerlos apagados ¿por qué? porque además los cibernautas o los ciberdelincuentes precisamente se basan hacia identificar las áreas libres donde hay conexión de wifi lo que nosotros le llamamos el mental phishing donde están navegando y uno está circulando entonces ahí a partir de ahí podemos localizar y esos ciberdelincuentes lo que detectan es la dirección del IP el número de serie la información email que son los códigos que vienen en tu tableta en tu teléfono en la laptop que podrían ser insignificantes pero al momento de bajar la información ahí es donde están tus datos personales y eso es lo que están ellos capturando están pescando precisamente esa información que viene en un segundo plano la tercera recomendación es no publicar en redes sociales información sobre nuestros planes de viajes y la ubicación o sea aquí es evitar compartir fotografías videos o cualquier otra actividad de esparcimiento en tiempo real incluso en punto de la mi siguiente actividad va a ser recorrer y visitar me voy a subir a la banana ahora voy al crucero ahora estoy en el restaurante voy al antro eso no hay que hacerlo en tiempo real no es conveniente ya que vamos no debemos de hablar de más o sea no presumir tenemos la costumbre de causar envidia verdad entonces esto es bien importante porque como dice la siguiente es también no publicar nuestra ubicación la geolocalización en tiempo real porque esto genera un efecto que le llamamos el efecto de casa vacía ok estás de vacaciones estás fuera quiere decir que tu casa está vacía y por lo tanto está disponible para poder hacer algún robo hay que desactivar el gps siguiente la número 4 es no descuidar la tarjeta de crédito la tarjeta bancaria en el momento de realizar nuestros pagos o las compras restaurante tiendas hotel en cualquier prestador o de bienes y servicios turísticos porque es bien importante aquí como vemos en la imagen es mantener a la vista todo el tiempo la tarjeta bancaria cuando se use en una terminal remota de cobros que lleven la terminal hasta donde uno está para detectar y estar viendo el uso que le dan es correcto o nosotros aunque nos incomune un poco pararnos e ir a la caja a entregar la tarjeta y cobrar no hay que perderla de vista esto es bien importante ahí en la mano vemos en la segunda imagen un pequeño dispositivo que es las personas con las cuales hacen la lectura y la clonación de las tarjetas lo vemos que está más pequeño que la palma de nuestras manos o sea es muy fácil y en cuestión de segundos en cuestión de segundos sale y obtiene la información del chip o de la banda magnética así es que hay que tener mucho cuidado con ese punto así es que no hay que descuidarlo y además en la siguiente si se realizan pagos en línea es evitar usar redes públicas o gratuitas o en su caso activar el servicio de alertas por retiros compras no autorizadas al celular o sea que el mismo banco nos pueda alertar de que se está haciendo una transacción no autorizada entonces es llevar con nosotros en la siguiente punto la recomendación básica es si vas a salir de vacaciones y vas a llevarte información tarjetas identificaciones también llévate el teléfono de tu banco la siguiente el número 5 o sea ahí vemos como ejemplo tenemos es llevar contigo el número telefónico para poder hacer en su caso alguna reclamación aclaración o un reporte una denuncia vemos ahí estamos proporcionando el ejemplo de no regresamos anterior vemos el ejemplo del banco Bancomer y obviamente ahí tenemos la teléfono el 01800 donde se hace los reportes o simplemente en la Conducef en la página del sitio oficial conducef.org.mx o en el 01800 que tenemos ahí precisamente para hacer la denuncia algún cargo no reconocido un movimiento que llega al estado de cuenta y uno dice y esto como salió pues a consultarlo a través de estas diferentes redes teléfonos para que nos aclaren y hacer la denuncia inmediata para que frenen y suspendan cualquier otra transacción y no se vaya haciendo más grave el daño en la siguiente imagen ahorita que nos la pasaron vemos aquí quiero que veas esto Carlos es una manera muy tecnológica moderna o de vanguardia desgraciadamente erróneamente utilizada o sea aquí vemos que en las plazas comerciales en los autobuses en los trenes simplemente en la fila ahí lo que estamos viendo en pantalla es una persona que con su propio teléfono celular con un software especial sin tocar sin robar sin clonar simplemente se acerca a ti y detecta las 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 tarjetas de crédito vemos ahí en la pantalla del lado derecho como su celular capta inmediatamente el nombre de la del tarjeta viente el número de cuenta y la vigencia y eso lo hace de manera inalámbrica sin tocar esto está muy de moda ahorita en Europa pero está llegando también aquí a México entonces con el mismo software sin necesidad de que tú saques dentro de tu cartera tu tarjeta lo puede leer simplemente yo yo me acerco contigo estoy en el camión estoy en el tren estoy en el antro me acerco ya te cloné tu tarjeta eso es obviamente lo que le llaman contact list bastante tecnología poco contacto entonces ahí más bien nulo contacto simplemente captas la información y obviamente la van a utilizar para situaciones nocivas la siguiente recomendación es evitar tener sin seguridad tu dispositivo móvil tarjeta perdón tableta teléfono laptop siempre han dado una contraseña de por medio correcto como vemos ahí podemos los dispositivos nuevos traen la contraseña con tu huella digital o el patrón de líneas que obviamente es único eso tú lo estás creando entonces eso te va a ayudar a que tengamos esa protección y sobre todo siempre tener copia de seguridad vas a llevarte tu teléfono de vacaciones haz un respaldo la USB haz un respaldo toda tu información manténla en respaldo en tu casa en un lugar seguro ¿por qué? porque si te lo roban se te extravía o simplemente se te olvidó aunque lo recuperes posteriormente el uso el manejo de la información que está ahí la pueden mal utilizar entonces siempre respaldar toda la información no descuidar la correspondencia es otro punto importante la siguiente es no descuidar la correspondencia que llega a tu domicilio obviamente aquí necesitamos contar implementar un buzón con seguridad en la puerta de nuestra casa o sea no nomás el hecho de poner el buzón en la cajita para recibir las cartas que no estén tiradas en el suelo pero que ese buzón también tenga seguridad para que nadie pueda sustraer lo que hay dentro sí porque es muy común que va uno por la calle ve los sobres en las cocheras de los domicilios y ahí vienen todos los datos los estados de cuenta y ahí te das cuenta acerca de la cantidad que podía tener que te puede decir vamos es muy riesgoso porque después viene un secuestro o un robo etcétera entonces solicitar recomendaciones solicitar a una persona de toda tu confianza que cuando tú estés fuera recoja esos documentos y posteriormente te los entregue para el efecto también minimizar el mismo efecto casa vacía así es cartas y documentos fuera obviamente hay más más recomendaciones Carlos que podemos este cuál será la última recomendación que vamos a compartir rápidamente para no llevar contigo demasiados documentos tus tarjetas de identificaciones las mínimas necesarias sí precisamente esto nos va a ayudar a minimizar el riesgo o el daño que sea lo más lo más pequeño posible bien muchas gracias Roberto Rubalcaba ahí lo vio ya lo escuchó acerca de estas recomendaciones que no se le haga fácil porque hay que proteger nuestros datos personales y evitar problemas posteriores así es gracias continuamos con más no le cambien seguimos aquí en su programa revista jalisco gracias Roberto Rubalcaba especialista en servicios especializado en privacidad continuamos me sorprendió este número quiroprácticos profesionales solo hay 60 en el país tenemos aquí en el estudio revista jalisco a uno de ellos es el doctor gustavo saavedra bienvenido doctor como está gracias gracias por la invitación ¿por qué tan pocos? bueno creo yo que la profesión de la quiropráctica en México aunque tiene ya más de 100 años del primer quiropráctico que llegó a México no se desarrolló ya que no había una universidad donde se pudiera estudiar el doctorado de quiropráctica como quien dice entonces muchos de los quiroprácticos que somos miembros del colegio de profesionistas científicos quiroprácticos de México hemos tenido que estudiar en el extranjero porque no existían recientemente la universidad de Veracruz en conjunto con la UNAM sacó el primer programa de doctor en quiropráctica aquí en México van a salir los primeros egresados en yo creo que más o menos un año pero estamos hablando de que son pocos realmente los profesionistas que están haciendo esta disciplina en México ¿cuáles son los pacientes los padecimientos las problemáticas que atiende usted? híjoles todo lo que tenga que ver con músculo esquelético cualquier articulación que si me duele la espalda que si me duele el cuello que si me duele el cuello me duele la espalda me duele la cintura principalmente lo que más llega al consultorio son problemas de espalda baja espalda baja siáticos levanté algo pesado caídas pero realmente tenemos la posibilidad de ajustar cualquier articulación obviamente desde la muñeca al hombro rodilla tobillo de todo ajustarlo dice ¿cómo se ajusta? porque tenemos en nuestra mente que vamos con ciertas personas que nos recomiendan o con la vecina te va a acomodar y este movimiento brusco te deja bien o te deja mal bueno finalmente cuando utilizamos los servicios de alguien que no tiene unas bases científicas que no estudió porque finalmente no nada más es hacer el tratamiento sino también tiene mucho que ver cuándo hacer el tratamiento o sea primero hacer un diagnóstico ver dónde se va un análisis de cuál es la articulación que no está funcionando y entonces después hacer ya la manipulación que es donde vamos a manipular esa articulación para restablecer la función la quiropráctica realmente funciona o sea la base fundamental de la quiropráctica es la disfunción de la articulación cuando yo tengo algo que no está moviendo bien va a generar disfunción y va a generar un problema mecánico donde la articulación no va a mover el músculo se va a tener que compensar ya sea o a endurecer o al contrario no poder funcionar y entonces como bien dice el dicho el agua estancada se echa a perder finalmente una articulación que no está moviendo es una articulación que se va a empezar a desgastar y va a empezar a generar degeneración se va a empezar a generar un desgaste y bueno pues finalmente nos va a generar un problema de dolor quizá de jóvenes no nos va a generar ese dolor luego luego pero finalmente si yo tengo una articulación que no está trabajando bien que no está funcionando bien a largo plazo se va a hacer un desgaste nos va a dar artrosis y de grandes nos va a generar un problema y a cualquier edad se presentan este tipo de padecimientos claro muchos de los padecimientos que llegan con nosotros tienen que ver con posturas posturas estamos todos sentados enfrente de la computadora mal sentados jorobados y obviamente pues este tipo de padecimientos son las consecuencias de y son varias sesiones pues depende depende mucho el tipo de paciente tenemos pacientes atletas de alto rendimiento por ejemplo yo estuve atendiendo en unos Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011 obviamente es muy diferente el cuidado que va a recibir una clavadista como Paola a lo que vamos a recibir un oficinista que está sentado en una oficina 8 o 10 horas en frente de una computadora ¿por qué? porque obviamente fisiológicamente los cuerpos son distintos normalmente si hacemos una serie de tratamientos o sea 4, 5, 6 sesiones dependiendo del padecimiento o un padecimiento de una espalda baja de 20 años pues no podemos pensar que con una manipulación milagrosa la vamos a quitar ¿le llegan pacientes con un panorama más complicado por haber ido con alguien que no es profesional y que lo dañó más de cómo estaba? en veces sí en veces sí tenemos gente que llega con problemas complicados porque se hizo manipulación donde principalmente lo que más vemos es se manipuló o se hizo algún tratamiento donde no se debe de hacer donde estaba contraindicado el hacerlo porque no se diagnosticó o no se tomó el estudio adecuado o no se sacó una radiografía entonces viene viene daños pero sí sí tristemente tengo historias en mi vida profesional donde he visto consecuencias ¿como cuáles? ¿consecuencias como cuáles? como por ejemplo en niños caídas se rompe un bracito lo llevan con el sobador el sobador manipula una fracturita y entonces ¿qué pasa? pues que obviamente la placa de crecimiento se afecta y tenemos que el bracito a ese niño le va a crecer va a tener una deformidad en el brazo esa persona en su vida adulta Leonor Díaz García nos hace una pregunta le hace una pregunta doctor ella tiene artritis ¿puede ir con un quiropráctico? sí, claro la artritis es una pregunta complicada porque hay varios tipos de artritis ¿reumatoide? la artritis reumatoide que tiende a ser una artritis de índole más metabólico sí va a responder a la manipulación pero habría que hacerle volvemos a lo mismo habría que valorarla habría que estudiar su caso y ver si realmente puede beneficiarse de la manipulación ¿sólo es con manipulación o hay un tratamiento con fármacos? normalmente lo que nosotros usamos es el tratamiento manipulativo que es manual y utilizamos medios físicos como terapia física como estimulación eléctrica ultrasonido frío calor pero si realmente nosotros estamos alejados del fármaco nuestra idea es más bien restablecer función y trabajar la forma de origen el problema de raíz esa es la filosofía de la quiropráctica cualquier dolorcito que tenga es acudir porque se puede hacer más grande no dejamos pasar tal vez hoy amanecí mal luego es como mucho decir eso hoy no dormí bien pero luego es constante exactamente yo la regla que les doy a mis pacientes que es la regla de oro en temas de dolor es la regla de los tres días si yo duermo chueco si yo levanté algo pesado y en tres días sin ningún medicamento se me quitó ya la hiciste no tienes que acudir a buscar ayuda de ningún profesional pero si el dolor persiste más de tres días es una manera de que tu cuerpo te está avisando te está dando una señal de que algo no está funcionando bien aquí realmente mi interés no es quitar el dolor mi interés es quitar el problema porque el dolor es simplemente una manera en que el cuerpo nos avisa pero no es un padecimiento el dolor no es un diagnóstico a mi me duele aquí bueno pero porque te duele hay que encontrar la razón y de esa manera corregir el problema doctor donde lo encontramos estamos en Lázaro Cárdenas y Niño Obrero aquí en Guadalajara mi teléfono es el 1204-433-39 y 1204-43-40 a ver nos repite otra vez los teléfonos por favor para que lo note el público es el 1204-43-39 y el 1204-43-40 estamos Lázaro Cárdenas y Niño Obrero bien gracias doctor buen día gracias a ustedes gracias vamos a ir a la pausa regresando platicaremos de la Minerva de su historia pero también de la restauración que se viene ya estamos de regreso aquí en Revista Jalisco lunes de charlar con el arquitecto Carlos Correa Ceseña ¿cómo está arquitecto? bien muy bien ¿ustedes cómo están? muy bien muchas gracias saludos a ustedes y a sus televidentes pero también platiquemos este lunes con David Zárate Weber doctorante en arquitectura en conservación y restauración de edificios bienvenido muchas gracias muy buenos días gracias iniciamos con la historia de la Minerva así es hablaremos precisamente sobre la Minerva pero desde su historia conocer un poco acerca del antecedente de este monumento que sin duda caracteriza a la ciudad de Guadalajara ¿cómo inicia? con una petición de un gobernante si es el licenciado Agustín Yáñez quien hace como gobernador que él va a estar entre 52 y 58 como gobernador Agustín Yáñez y él plantea la posibilidad de una de poner precisamente algo que dividiera el camino que va a ir precisamente a lo que va a ser la costa sur o sea la parte del sur de Jalisco con la costa de lo que es va a ser el camino a Puerto Vallarta a partir de eso él plantea la posibilidad de hacer una escultura que se la pide en principio a Joaquin Arias una escultura que se usaba esta escultura tiene unas reminiscencias primero vamos a la situación griega que es Atenea y allí esto pasa a Roma que se hace una Minerva que es la diosa de la sabiduría el arte y las técnicas de guerra y entonces eso es lo que se ponía precisamente para para custodiar la entrada a las ciudades en ese entonces se hace precisamente esta petición de que sea una precisamente Minerva la diosa romana y entonces se le manda a hacer precisamente el escultor y al arquitecto Julio de la Peña se le manda a hacer la cuestión urbana que es esta glorieta de 74 metros de diámetro y la escultura tiene 8 metros hay controversias ya cuando empieza ya cuando se pone en agosto ya del 56 es inaugurada en junio del 56 entonces tiene un poco prácticamente los 60 años ¿verdad? y entonces en agosto ya hay una controversia entre que la cara que la cara era propiamente del escultor ¿verdad? que había que quitársela la gente no está muy contenta la gente protesta en el sentido de que habían quitado también una serie de árboles y que entonces esto iba a no hacer muy característico de lo que era Guadalajara y además las proporciones ¿no? lo que hace que decían que estaba muy desproporcionada la propia escultura y bueno otra serie de eventos propios que sucedieron allí ¿leyendas urbanas de que se inspiraron en alguna mujer para ser la Minerva? bueno es que regularmente estaban relacionadas con las características se supone que trataron de tropicalizarla un poco ¿no? decían que había llevado la cara de la diosa Xochit ¿verdad? y que era la habían transportado de una Minerva romana a una Minerva ya con características propias de la de étnicas de de México ¿no? la verdad es que al final le pidieron a otro escultor Pedro Medina Guzmán que si por favor podría cambiarle la cara ¿verdad? entonces bueno lo que hace Pedro Medina es no meterse en el trabajo de Joaquín Arias y también comprobarles que la proporción que tenía la Minerva era una proporción adecuada dependiendo de cómo se iba a ver y entonces él explica perfectamente bien lo que es una escultura pequeña y qué proporciones tenía y en esto está dice que está basado Joaquín Arias se basó precisamente en las proporciones de armonía que tenía Policleto ¿no? incluso la forma propia de Policleto en hacerlo hacia adelante con la con un pie y girar un poco la cadera es lo que hace precisamente la Minerva la Minerva ya nada más para terminar 56 tiene 60 años su ejea la tiene en el pecho ¿verdad? esta ejea y tiene un escudo con una medusa ¿sí? una gorgona ¿no? que se utilizaba precisamente en Grecia y es que Perseo va a matar a medusa le va a cortar la cabeza y la medusa era aquella que daba miedo ¿no? que les decía pues que de acuerdo a la mitología griega que era que al enseñar el escudo había un temor determinado por la medusa las serpientes que tiene y entonces esto hacía que era una forma de defensa ¿verdad? una guerrera en todo el sentido de la palabra sí, claro la fortaleza la justicia y la sabiduría que guardan a esta leal suyodad ¿verdad? tiene además 18 nombres que de acuerdo a Agustín Yañez son los que habían construido hasta ese momento lo que era precisamente la ciudad de Guadalajara ¿verdad? y está en tres partes así se trajo pero aquí el maestro David Zárate nos va a hablar sobre las cuestiones de lo que sí lo que ahora está tratándose de intervenir en ese sí, porque pasaron esas críticas de hace décadas y la adoptamos y es algo que nos representa y hay que conservarla en buenas condiciones nos han dicho la autoridad ¿es urgente una restauración? ¿sí es urgente? relativamente urgente sí no podemos dejarla en estas condiciones ¿verdad? que pase por ejemplo otra temporada otras dos o tres temporadas completas otros tres ciclos vamos de lluvia de frío de calor etcétera porque entonces lo que pasa es que se sigue agravando la situación yo no creo que esté como para caerse para que colapse pero sí es importante que se tome en cuenta que los daños están y son progresivos entonces sí se debe de tomar en cuenta esta situación y hacer la restauración retirarla que era una de las propuestas para hacer estos estudios dejarla ¿qué es lo conveniente para la Minerva? ya se toma una decisión pero ¿qué le conviene a la Minerva para que esté en buenas condiciones? ¿la restauración de qué manera? sí bueno mire hay muchos ejemplos en el mundo que se han llevado a cabo pues in situ nada menos pues la estatua de la libertad pues se ha restaurado en varias ocasiones y restauraciones muy muy extensas y digo no ha habido necesidad pues de retirarla claro estamos hablando de proporciones diferentes pero aquí en nuestra en nuestro caso particular hay forma de ingresar a la Minerva por la base entonces no hay necesidad quizás no hay necesidad ni siquiera de desmontarla o de seccionarla como se trajo aquí como se hizo su montaje original pero eso todo eso depende del diagnóstico que se dé después de los estudios que están realizando estudios que me parece bueno de acuerdo a la información que nos han transmitido a través de la radio los medios de comunicación me parece que faltan algunos de ellos importantes sobre todo por ejemplo lo que se refiere a la vibración de los automóviles o sea se está proponiendo que se haga la digamos el análisis de la pieza en sí y la fuente nada más o sea de qué manera le afecta la humedad constante al bronce pero de qué manera le afecta digamos el entorno completo a la estatua y a la fuente eso es más importante todavía de nada nos sirve tener una restauración excelente ejemplar única en el mundo si no se toma en cuenta el entorno en el que va a estar en el que va a cubrir arquitecto durante los últimos días hemos sido testigos de algunas piezas que se extrajeron de ahí de la Minerva y bueno es evidente que no están muy buenas condiciones porque incluso se desbaratan lo húmedo de cómo están las piezas así está la totalidad de la Minerva solamente algunas partes el exterior no el exterior está en buenas condiciones a excepción de las grietas eso es evidente el interior es el que no conocemos todavía hasta que no se hagan los análisis y se saque el dictamen hay una forma de ingresar a través de las mismas grietas que están con un endoscopio que la Universidad de Guadalajara bueno lo sugirió desde el primero de julio si mal no recuerdo y pero que a lo mejor no es suficiente esos orificios o esas grietas para poder llegar a todos los rincones de la estatua en su interior entonces es conveniente incluso practicar algunos barrenos sin que esto represente un daño para la escultura puesto que se puede tapar después al tenerse una radiografía interior o sea una visita interior de la pieza entonces si se puede saber exactamente en que condiciones se encuentra es cierto estos fragmentos que sacaron de ahí son oxidación pero no de bronce son oxidación de la estructura de fierro que está en su interior hay una reacción galvánica que se le llama es digamos una corrosión galvánica que se da entre dos metales cuando están en contacto son metales diferentes y esta depende de la la intercambio de electrones bueno es un poquito complicado de explicar aquí quizás no se entienda muy bien pero hay una escala galvánica donde algunos metales pierden con respecto a los otros o sea pierden sección pierden material y eso es lo que está sucediendo el fierro siempre va a perder ante el bronce pero hablar de restauración es ponerle los mismos materiales es respetar el mismo material con que está hecha la minerva o se pueden poner otro tipo de material para que se fortalezca su estructura no es la restauración es conservarla tal cual con su proceso original no necesariamente en su interior en su interior si puede ser a menos que sea una estructuración o de la minerva o sea de la estatua que sea única en el mundo que sea un avance tecnológico muy importante entonces formaría parte de la historia de la pieza pero en este caso parece que no es así por lo que se alcanza a ver a través de las grietas no es una estructura de fierro simplemente que está digamos es el esqueleto de un cascarón que es de bronce entonces es válido cambiar esa estructura si es o si no hacer una estructura nueva del mismo material pero que evite el contacto directo a través de aislantes eso es lo que se puede hacer perfectamente entonces evita esa corrosión galvánica una vez que la minerva se restaura ¿cuál es el tiempo promedio que debe de pasar para que vuelva a ser intervenida? eso no lo sabemos porque depende mucho de la aleación que se haya utilizado y un monumento normal ¿cuánto tiempo tarda para que le den su manita de gato? bueno yo le programaría digo así nada más a grandes rasgos seis meses cada seis meses estar pendiente de que es lo que está sucediendo sobre todo en el interior de la minerva en el interior de la escultura por eso es que también proponíamos nosotros que se dejara una entrada definitiva o sea que exista en cualquier momento se puede ingresar al interior y de esa manera bueno es más importante es más probable que tú detectes una falla a tiempo y que no tengamos que pagar otros tantos millones va por hacer una restauración por descuido ¿no? por no estar al pendiente y no tener la posibilidad de poder examinarlo por su interior ¿el agua de la fuente que tanto afecta que pudiera pensarse pues en otra manera de presentar a la minerva de cubrir a la minerva? bueno el líquido es muy importante porque es lo que forma la pila galvánica que le llamamos nosotros que son los dos metales sumergidos en un líquido no necesariamente en este caso están sumergidos pero si son digamos están en está contactando está juntando los dos elementos los dos metales por lo tanto es importante ¿verdad? pero eso se puede es importante por el exterior el interior se supone que no debería de suceder o sea no debería de entrar esa humedad al interior en el exterior se pueden utilizar recubimientos de de algún tipo ¿verdad? para que no le le llegue esa humedad al metal pero tendría que tener esas fuentes esta agua para lo que pasa sí es que ese diseño la parte de abajo la base que hizo Julio de la Peña hizo unas semicircunferencias precisamente para que el agua fuera hacia abajo el problema a lo que se refiere el arquitecto y me parece muy adecuada es que la brisa a la hora de brisear hay el contacto precisamente con el elemento importante esencial que en este caso es precisamente la escultura que está dividida ahora sí quieren desmontarla a partir de como fue montada o sea tres piezas y sacar esas tres piezas y hacer precisamente el proceso que hace referencia el arquitecto en este sentido y que lo bueno es que se está atendiendo que se están haciendo los trabajos para tener Minerva por muchos años muchas gracias por habernos acompañado no al contrario gracias a ustedes gracias a ustedes por darles a conocer esos datos históricos tan importantes sobre este monumento ícono de la ciudad muchas gracias Carlos hasta mañana nos vemos así es mañana nos vemos en punto de las 9 de la mañana en Revista Jalisco gracias continúa la señal de C7 Jalisco